Ya nos encontramos en un punto muy avanzado de la obra, sinceramente no veo para cuando Oda se digne a revelar los misterios que ya nos planteó hace más de 20 años, es más que seguro que llegará el momento, pero dejarnos a la expectativa es algo muy común en Eiichiro Oda. El gobierno mundial se encarga de asignarles recompensas a los criminales y piratas que considera peligrosos, quiero remarcar esto para que de inicio quede muy claro, la suma de la recompensa varía según la peligrosidad que el individuo represente para la organización, que lleva más de 800 años gobernando el mundo, es más que seguro que Luffy, Teach y Dragon sean los mayores problemas para esta organización, Doy más que seguro que estos tres estarán con recompensas excepcionales superando a los viejos del pasado en muy poco tiempo, debido al gran impacto que han generado en solo dos años si hablamos de Luffy y Teach. En esta ocasión el objetivo del video es hablar sobre las posibles recompensas más altas que están por mostrarse, luego de los hechos de Wano, el mundo cambiará de gran manera siendo la oportunidad de la nueva generación de imponerse sobre los viejos del pasado. Las repercusiones serán muy grandes y esto envuelve demasiadas cosas, el funcionamiento del mundo como tal cambiará y el gobierno mundial sabe con certeza a los piratas problemáticos que estarán generando el descontrol para ese momento. Hoy me siento con bastantes ganas de hablar de las recompensas más altas que aún no se han mostrado en el mundo de One Piece, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje, falta poco para acabar el año, solo quiero agradecerles por todo el apoyo durante todo este tiempo, son una grandiosa comunidad. Primeramente esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio, te recomiendo a que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante, te invito a que te relajes, busques tu otana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. De inicio este video contiene spoilers del manga, el cocinero de los sombreros de paja por fin tuvo su momento, Oda lo había tratado muy mal pero ahora si le dio el puesto que merecía, siendo una de las alas del rey pirata. Sanji tuvo un power up muy pronunciado potenciando de gran manera sus habilidades, ahora con el factor linaje es increíblemente poderoso. Derrotó a Queen la plaga, una de las famosas cabezas de cartel de los piratas bestias. Luego de Wano su recompensa dará un salto muy grande y basándonos que derrotó un pirata con unos 1320 millones de recompensa, veo muy correcto unos 1495 millones, aunque podrían ser más. Los sombreros de paja en general tendrán aumentos de recompensa pronunciados. Estamos hablando sobre las recompensas más altas que estarán por revelarse, así que sabe incluir la error o no a Zoro. Este espadachín maestro del Santorio tuvo una participación muy a reconocer, siendo capaz de herir incluso al mismo Kaido. Ahora con la espada Inma ha potenciado de gran manera su nivel de poder. Llevó un enfrentamiento directo muy disputado contra King y logró ganarle superando al primer comandante de un Yonkou. El gobierno mundial le dará un aumento pronunciado a su recompensa por la peligrosidad que representará después de los hechos de Wano. Para Zoro unos 1500 millones están muy acertados, superando la recompensa de King. Cabe mencionar que puede ser incluso más alta dependiendo de qué papel jugara contra los agentes del gobierno. Ahora nos encontramos con un pirata muy infame que incluso mata civiles. Fue el Supernova con mayor recompensa antes de los dos años. Eustace Capitán Kid junto a Lao está llevando un enfrentamiento contra la Yonkou Big Monk. Lo más interesante es que están sobrellevando muy bien la pelea. Kid despertó su habilidad, un grandísimo power-up que le hacía falta para dañar a este monstruo que está enfrentando. Hay dos escenarios posibles a mi parecer. El primero que Kid y Lao derroten a Big Monk. Y el segundo que la pelea se termine interrumpiendo. En el caso de que derroten a esta Yonkou, sus recompensas tendrán un salto. Para Kid tomando en cuenta sus participaciones, es obvio que no pasará desapercibido. Así que una recompensa de unos 1.975 millones sería lo ideal. El gobierno mundial lo tendrá en la mira considerándolo una gran amenaza. Co-líder de la alianza pirata ninja Mink Samurai. Usuario de la fruta definitiva. Ha tenido mucho protagonismo en los últimos arcos. Y en Wano está siendo de los personajes con más impacto. Tras Fade Aldi, Water Lao. Muy bien, para asignarle una recompensa hay que tener muy presente que está luchando contra Big Monk junto a Kid. Si salen vencedores de esta pelea, es más que obvio que la recompensa del cirujano de la muerte dará un sustancioso aumento. La recompensa de Lao llegará a unos 2.000 millones. Vale la pena mencionar que podría ser mayor, ya que es uno de los líderes de la alianza. Sin duda ha generado mucho caos y es uno de los cerebros que están bajo las operaciones en contra de los piratas bestias. El gobierno mundial tiene muy claro la peligrosidad que representa al cirujano de la muerte. Intentarán capturarlo a toda costa. Después de haber avanzado lo suficiente nos encontramos con el pirata que está encabezando la ola que está estremeciendo los mares. Su objetivo es el One Piece y no retrocede ante nadie. Monkey D. Luffy, el capitán de los sombreros de paz, es el cabecilla de la alianza. Así como el miembro más fuerte de esta. Está llevando una pelea directa contra la criatura más poderosa del mundo. El rey de las bestias, Kaido. Vale la pena mencionar que aún no se conoce el resultado de la pelea para este momento. El gobierno mundial envió personal para aprovechar el descontrol y tomar guano. Pero el panorama apunta que la guerra se va a extender con la llegada de estos agentes. Muy bien, si Luffy derrota a Kaido, la recompensa del capitán de los sombreros de paja será monstruosa. Pero me inclino porque alguien intervenga en la pelea. La recompensa que veo más acertada para el capitán de los sombreros de paja serán unos 3.000 millones. Mucha atención en esto, puede llegar incluso a superar los 4.000 millones. Mientras más avanzamos en la obra de Ichiro Oda, todo apunta a que este infame pirata será el rival directo del capitán de los sombreros de paja para hacerse con el One Piece. Logró convertirse en muy poco tiempo en uno de los 4 emperadores. Y tiene una tripulación sumamente poderosa, llena de criminales muy peligrosos. Marshall D. Teach, también conocido como Kurohige. Quiero que presten mucha atención en esto. Basándonos en su manera de hacer las cosas, mientras transcurren los hechos de guano, es muy seguro que esté realizando sus movimientos. Al finalizar la guerra entre la alianza y los piratas bestias, descubriremos que estaba haciendo este villano infame. Una recompensa para este candidato a ser el rey de los piratas, serían unos 3.400 millones. Todo esto dependiendo de sus movimientos en las sombras. Ya hemos avanzado mucho, si hablamos de recompensas más altas sin revelar, hay que tener bajo la mira al líder de la armada revolucionaria. La organización que está en contra del gobierno mundial y trabaja para derrocar a estos seres que imponen sus leyes por encima de quien sea. Monkey D. Dragon, también conocido como el criminal más peligroso del mundo. Su objetivo es acabar con los más de 800 años de mandato que tiene el gobierno mundial. Ahora, si hablamos en términos de recompensa, la de este líder debe ser la más alta conocida. Pero hay algo que no termina de convencer, la de Sabo que es el segundo al mando no es tan alta. Bueno, pero aún así veo acertados unos 4.999 millones. Dragon seguro tendrá una participación muy llamativa más adelante. Nos encontramos con el pirata más temible e infame que jamás haya existido. Forma una tripulación llena de figuras, siendo la más poderosa para ese momento. Rox D. Sebek. Hasta el momento nos ha revelado la recompensa que poseía este legendario pirata. Basándonos en la peligrosidad que representó y que su objetivo era conquistar el mundo, podemos decir que su recompensa ha de ser bestial. Si hicieron falta los esfuerzos de la Marina y los piratas de Roger, estamos ante el pirata más peligroso que jamás haya existido. Una recompensa para Sebek serían unos 5.476 millones, siendo un poco más baja que la del rey de los piratas. Y la razón es que este último conocía todos los secretos del siglo vacío. El manejo de la información juega un papel muy importante al momento de colocar una recompensa. Es más, no sería descabellado que la recompensa de Sebek superase a la de Roger. Y esta fue mi explicación sobre las recompensas más altas sin revelarse. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Saludos para LuffyMonkey, Agustín Alberto Márquez, Jonathan López Gámez y Gijota MB. Saludos Nakamas y gracias por comentar. Que pasen un feliz año nuevo. Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece, ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie. Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que me animas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente, te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Bien!